¿Qué tienen en común un minero, una joven universitaria, un técnico en refrigeración y una manicurista? Que hoy todos cuentan con internet en sus hogares. Conozcamos sus historias. Tenemos aquí una niña de 12 años y medio que es loca por estas cosas. Y ella también saca sus tareas de su estudio y bueno, y ven algo más, aprenden algo más todos los días, pienso yo. Y el niño que también. Entonces uno hace el esfuerzo por tenerle internet a ellos en la casa. A mí me encanta mucho la astronomía. Si podemos hacerlo desde acá de casa, fantástico. Los vecinos vienen y me dicen, los mismos compañeros del niño, que para los dibujos, que un cuento. Aprovechando el internet ahora que lo tengo en casa, quiero estudiar manicure y pedicure para cosas nuevas que van saliendo, modelos nuevos o cosas que van saliendo de acuerdo a las técnicas. El internet puede cambiarle la vida a la gente. Mi profesión, soy técnico en el sistema de refrigeración. Decidí cambiar el local físico que tenía anteriormente. Y teniendo ya el internet instalado, me di cuenta que podía trabajar desde la oficina de mi casa. Ya no tengo que pagar el arriendo del local que pagaba anteriormente. Desde mi casa, entre mi familia y yo, estamos manejando una microempresa que está saliendo, va surgiendo hacia adelante, con mucha ayuda de internet. Apenas termine mi carrera, quiero generar empleo, pero quiero crear mi empresa, ¿sí? Quiero realizar mi sueño, que para eso estoy estudiando. Hola, hija. Hola. Bien. El internet me ha sacado de muchos, de pronto, obstáculos que yo he tenido. El internet me ayuda a enterarme de todo lo que pasa. Yo pienso que eso es una actualización y una globalización que se está dando y que de verdad es una herramienta importantísima. Hola. Hola.